Si quieres saber cómo yo pongo ofertas y promociones en mi closet, quédate viendo este video hasta el final porque este video es especialmente para ti. Hola, hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Oli, Oli Thompson y en este canal hablamos de todo lo que son ventas online, especialmente en Poshmark. Yo soy revendedora de Poshmark y de Ebay. Pues en esta ocasión les tengo un videíto especial para la temporada porque ustedes saben que estamos en la temporada del Black Friday, el Viernes Negro, Time Giving y todo eso. Y es el momento donde todos nosotros o todas las tiendas o todos los comercios tratan de poner ofertas y especiales para mover un poquito más las ventas. Y si nosotros no lo hacemos, obviamente pues nos vamos a quedar atrás, los demás van a vender y nosotros no. Muchas de ustedes me dijeron, Oli, ¿cómo hago para poner ese tipo de promociones? Si ustedes tienen en algún momento alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, no duden de buscarme en mi cuenta de Instagram. Yo casi siempre estoy ahí. Yo les voy a estar dejando la cuenta de Instagram ahí abajo para que ustedes me sigan por allá. Y siempre que tengan alguna duda o alguna pregunta que necesitan que se les conteste más rápido, ustedes me pueden estar dejando su preguntita por ahí. Este es el momento donde podemos poner muchas ofertas, promociones, claro está. Esta es mi opinión completamente personal. Si usted siente que no puede, ya sus precios están muy bajos y no puede poner sus artículos en promoción o sus artículos son demasiado caros o de alta gama y siente que si los pone en promoción no le estaría ganando mucho dinero. Pues es bueno que usted decida qué es lo que quiere poner, si realmente lo quiere poner, si no quiere, si no puede, si no le interesa. Eso es la opción de cada quien. Pero para las personas que están interesadas de conocer cómo yo hago mis promociones, cómo pongo mi closet en promoción, pues el día de hoy les voy a estar explicando. Antes déjenme invitarlos a que si son nuevas y nuevos y es primera vez que pasan por mi canal, suscríbanse al canal. Ya sabes, para que no te pierdas ninguno de estos videos, pinchale en el botón rojo donde dice suscribirte y le pinchas a la campanita y le das donde dice todas para que YouTube te avise de todos los videos que se suben en este canal. Samuel les decía que este es el momento de poner ofertas y no solamente es en el momento de Black Friday o Navidad, sino que también a veces nuestro closet está como demasiado lento, sentimos que no estamos haciendo ventas, sentimos que tenemos demasiado producto y que queremos poner en movimiento nuestro closet. Eso no necesariamente tiene que ser ahora, eso ustedes lo pueden hacer en cualquier temporada del año, que ustedes lo decidan. Como les digo, esta es mi opinión completamente personal, cada quien es dueño de su negocio y cada quien está libre de hacer lo que quiera con su negocio. Así que en el momento que ustedes quieran poner su oferta o promoción es bienvenida. Recuerden que por lo menos en Poshmark no hay como una regulación para decir que debemos vender estos productos a tanto, estos a tanto, no hay regulación. Ahí cada quien es dueño de sus prendas y cada quien elige qué precio, qué promoción, qué descuento es lo que cada quien le quiere poner a sus cosas. Pero sí recuerden que en Poshmark mínimo que ustedes pueden poner alguna prenda es $3 dólares. Si ustedes ponen una prenda en $3 dólares, lo que se estarían ganando son $0.05. Normalmente se ponen este tipo de artículos a $3 dólares, tal vez personas que realmente quieren salir del producto. Pero ya les digo, si usted pone una prenda en $3 dólares, lo que se estaría ganando son $0.05. Ese es el mínimo de precio que nosotros podemos poner alguna prenda en Poshmark. Pues sí, lo primero que ustedes deben hacer para poner alguna oferta o alguna promoción es decidir o pensar qué es lo que quiero poner en promoción, por qué lo voy a poner en promoción y qué porcentaje o qué tipo de promoción es la que yo voy a poner. Por ejemplo, si tienen demasiados vestidos en su closet, ustedes pueden decir, ok, yo voy a poner todos los vestidos a mitad de precio. Si ustedes tienen muchas camisas, ustedes pueden decir, bueno, voy a poner todas las camisas a 40% de descuento. O si tienen mucho inventario, tienen muchas cosas en su closet o en su tienda, ustedes pueden poner el closet completo. Son ustedes las que deben decidir realmente a qué producto es lo que ustedes le quieren poner descuento. También otra de las recomendaciones es que si ustedes tienen algún productito ahí que sienten que es de muy alto valor y que no les gustaría ponerlo en promoción, ustedes tienen la opción de ponerle not for sale. Ahí en la, cuando ustedes lo editan y le ponen not for sale o simple y sencillamente, así como vimos el ejemplo de Pixar, cómo le podemos escribir arriba de la foto, ustedes le ponen un letrero que diga no disponible para, no disponible para la promoción. Así, si ustedes no quieren vender ese productito, no le quieren perder, como podríamos decir, pues no estarían perdiendo dinero. Y así ya les digo, pongan lo que ustedes no quieren vender, not for sale, o le ponen un letrero que diga no disponible para la oferta. Así que mis amigas y amigos, una vez que ustedes ya decidieron qué es lo que van a poner en descuento, yo les voy a estar dando algunos ejemplos de cómo es lo que yo hago. Por ejemplo, tengo, pueden poner las ofertas de porcentaje. Estas son ofertas de porcentaje. Ustedes podrían poner todos los vestidos al 50%, todas las camisas al 40%, compra dos prendas y recibe una al 50% o compra una y lleva la otra al 50% de descuento. Entonces, para hacer promociones, normalmente lo que nosotros hacemos es hacer un banner. Ustedes se pueden ir a la aplicación Pixar y ahí hay muchos banners que ya están hechos. Ustedes nada más tienen que darle en el buscador, buscar qué tipo de banner o ustedes le ponen oferta y ahí les va a tirar muchos banners que estén especialmente para alguna oferta o para Black Friday. Entonces, ustedes hacen su banner. Una vez que ya lo hayan hecho, si lo encuentran hecho, ustedes lo van a modificar a como ustedes lo necesitan. Por ejemplo, van a ponerle su oferta si ustedes quieren ponerle su nombre. Y yo normalmente lo que hago para este tipo de promociones es ponerle ahí en un apartado. Por ejemplo, si van a comprar una lleva una y la otra al 50% de descuento, les pido, les pongo en letras pequeñitas ahí que sean prendas de igual o menor valor. Y una vez que ya tengan el banner listo, ustedes lo van a poner, lo van a subir a Poshmark como que fuera un listado. Ustedes pueden elegir si ponerle el mínimo del precio que serían $3 dólares o ponerle un precio muy, muy, muy alto como por ejemplo $5,000 o $10,000 dólares. Una vez que ya hayan subido el producto, lo enlistan como un producto normal, como un producto común y corriente. La única diferencia es que el precio va a ser bastante alto o bastante, bastante bajo para que nadie lo llegue a comprar. Entonces, en la descripción, ustedes van a poner todas las reglas y todas las especificaciones de la promoción. Por ejemplo, ustedes ahí le van a poner las prendas deben ser de igual o menor valor. También le pueden poner que las prendas sean de, por ejemplo, de $50 dólares para abajo. Ahí ustedes van a poner todas las especificaciones que ustedes quieren ponerle a la promoción. Y ya, si ustedes, si son vestidos, lo que van a poner en promoción, ustedes ahí mismo también le pueden poner solo los vestidos o solo las blusas. Todo lo que ustedes quieran especificar de la promoción, ustedes lo van a hacer en la descripción y lo suben exactamente igual. Yo normalmente lo que hago es que cada vez que una persona me da un like, yo le envío, le envío el banner con la promoción en un bundle. Si ustedes aún no saben cómo se hacen un bundle o no saben de más o menos de qué les está hablando de mandar la promoción a la persona en un bundle, aquí en esta parte de arriba les voy a estar dejando el videito de cómo se hacen un bundle para que ustedes puedan mandarle la promoción a la persona por medio de un bundle. Así, si ellos le dieron like y aún no han visto ese banner que ustedes tienen, ellos van a decir, oh, ella tiene esta promoción de compra uno y el otro a mitad de precio o compra uno y el otro al 50% y pues ahí hay una motivación más para que el cliente se anime a hacer esa compra. También normalmente en la descripción yo pongo que pongan todos los artículos que le han gustado, que los ponga en el bundle y que yo les voy a estar enviando la oferta o si ellos quieren que ellos pueden enviar una oferta totalmente considerable. Así como les digo, son ustedes los que van a decidir el tipo de oferta que ustedes van a estar aplicando. Otra forma de poner artículos en descuento en especial sería por medio de shipping gratis o prendas gratis. Por ejemplo, ustedes pueden poner una promoción, compra una y la otra gratis, o compra dos y la tercera es gratis, o compra dos y dos son gratis, o compra tres piezas y el shipping es gratis, o gasta 50 dólares y el shipping es gratis. Aquí, cuando ustedes lo van a hacer es exactamente el mismo proceso. Ustedes hacen su banner, lo enlistan, le ponen todas las especificaciones de la promoción en la descripción, todo muy, muy, muy claro. Todos ustedes lo que quieran poner lo ponen muy claro en la descripción. Por ejemplo, le ponen muy claro, es compra una pieza y la otra gratis de igual o menor valor y se le cobrará la pieza de mayor valor. Normalmente es así. No es que van a llevar una de 5 dólares y la van a poner otra de 20 dólares y la de 20 va a ser gratis. No. Siempre la de mayor valor es la que va a ser cobrada y la de menor valor es la que va a ser gratis. Igual con el shipping, ustedes le dicen que compra X cantidad de dinero y el shipping es gratis y lo especifican también en la parte de la descripción. Ya les digo, ahí ustedes nada más van a poner el banner. Si quieren en el listado van a poner 1, 2, 3, la cantidad de banner que ustedes quieran poner en el área de la fotografía. Y abajo, en la descripción, ustedes le van a poner todas las especificaciones y siempre sugieren al cliente que ponga todo lo que le gusta en el bundle y que ustedes le van a estar mandando la promoción, la oferta o que ellos también pueden hacer sus ofertas. Y también están los descuentos por volumen de venta. Esto es cuando nosotros miramos que en los listados dice 3 piezas por 15 o 2 piezas por 20 o 2 piezas por 40 o 3 piezas por 45. Eso es un descuento por volumen de venta. Esta promoción normalmente como se hace igual. Van a ser el banner, lo van a enlistar, lo van a subir y en la descripción ustedes le van a poner las reglas que el cliente debe cumplir para poder aplicarla a la promoción o al descuento. Por ejemplo, aquí normalmente lo que se hace es sube el listing. Igual siempre es bueno tener 1, 2, 3 hasta 4 listings en nuestro closet donde estemos promocionando nuestra promoción, valga la redundancia o nuestra oferta. Entonces aquí son ustedes los que van a elegir qué productos van a enterar en la promoción. Ustedes pueden decidir poner el closet completo, pero ustedes saben a veces tenemos productos de diferente precio, tenemos productos muy caros, tenemos productos muy baratos, pero ustedes pueden decidir a qué piezas ustedes van a meter a la promoción. Entonces aquí lo que se va a hacer es a cada pieza que ustedes quieren poner en la promoción ustedes le ponen, por ejemplo, que la oferta vaya a ser 3 por 15. Ustedes a cada listado, por ejemplo, si tienen 20 camisas que van a estar a 3 por 15, a las 20 camisas ustedes le van a poner en el título, 3 por 15 y lo demás del título, 3 por 15 y lo demás del título, 3 por 15 y lo demás del título. Por ejemplo, 3 por 15 camisa roja American Eagle, 3 por 15 camisa azul Love o Ann Taylor. Eso. También ustedes pueden poner un símbolo o un corazón, una flor, una flecha, cualquier cosa al inicio del título del listado. Entonces en el banner lo que van a hacer es todas las prendas que tengan, por ejemplo, todas las prendas que tengan un corazón entran en la promoción de 3 por 15 y ustedes igual le van a sugerir al cliente que entren al banner todas las 3 prendas que la persona quiere llevar de 3 por 15, pero que deben estar marcadas con el corazón para que pueda entrar en la promoción. Igual en este caso también ustedes le van a decir, metan todas las cosas al banner y envíame la oferta o yo te envía la oferta. Otra cosa, normalmente cuando las piezas las ponemos en especial, yo regularmente pongo a que el cliente pague, o creo que es lo justo, que el cliente pague el shipping completo de los 6.49. A menos que sea un cliente reincidente o que, claro, todo está a disposición de ustedes, pero lo más lógico en estos casos con las promociones es que el cliente pague su shipping completo. Otra recomendación para nosotros poder hacer las ofertas es quitar el descuento de bundle, porque imagínense si ustedes ponen una prenda, compra una y lleva la otra mitad de precio y si ustedes en el descuento de bundle lleva dos prendas y te quito el 20% de descuento, o sea, ya sería como demasiado descuento. Ustedes tienen la opción de quitar por mientras tienen la promoción, quitar el descuento de bundle o bajarlo al mínimo que sería el 5% o también podrían aumentar el número de prendas que necesita la persona comprar para obtener el descuento de bundle, porque así como les digo, si ustedes dan la promoción que ya tienen del 50% más el descuento de bundle más el descuento de shipping, estaríamos ganando como muy poquito. Así que mi sugerencia, mi sugerencia es que pongan al cliente a pagar el shipping completo y que quiten el descuento de bundle para no estar realmente perdiendo casi todo lo que nos vamos a ganar. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no duden de contactarme por Instagram que yo, desde el momento que yo pueda, yo les voy a estar respondiendo sus mensajes. También recuerden que si quieren formar parte del grupo de WhatsApp, pueden enviarme un mensaje por Instagram para yo enviarles el enlace para que pueda entrar al grupo. También tenemos nuestro grupo privado de Facebook que se llama Oli Thompson, grupo de apoyo y más. Así que nada, en resumen más que todo sería si usted elija qué tipo de oferta o promoción quiere poner. Luego que ya sabe qué oferta va a poner, haga su banner. Recuerde que en Pixar hay algunos que ya están hechos, ustedes nada más necesitan hacerle uno que otro cambio o ustedes también pueden usar toda la creatividad del mundo y hacer sus propios banners. También siempre poner en el título, si lo van a hacer por cantidad, por volumen, poner en el título que son 3x15 y poner en su banner que todos los artículos que estén marcados con 3x15 o todos los artículos que tengan el árbol de Navidad o todos los artículos que estén marcados con un corazón, con una estrella, con lo que ustedes decidan, son únicamente los que entran en la promoción. También recuerden que si no quieren poner algún artículo en la promoción, pónganle not for sale o pónganle un banner, una escritura ahí que diga esto no entra en la promoción, tampoco den descuento de shipping cuando ustedes van a hacer alguna promoción y claro, si la promoción es que no es descuento de shipping porque obviamente si ustedes están poniendo, si gasta 50 y el shipping es gratis, obviamente ahí sí el shipping debe ser completamente gratis y recuerden quitar el descuento de Vandal. Amigas y amigos, esto ha sido todo, por favor, dejen un comentario y cuéntenme qué tal estuvo este video, ya saben, los quiero mucho, muchísimas gracias por ser parte de mi canal, recuerden participar en el sorteo de las luces profesionales dejando un comentario que diga o le quiero participar en el kit de luces profesionales o o le quiero participar en el sorteo del mes de noviembre. Ya saben, esto es especialmente para que todos vayamos creciendo en este país, que seamos nuestros propios jefes. Un besito muy grande y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau, chau.